contextos que ve que no se alimenta habla myjo de marketplace con el black яр déjame chequear este es el 11 Pro Max americano o colombiano? no al estadio americano ahora sí viene el 8 La primera chamba Ya, ya, ya te voy a dar Sí, sí, también, ya te voy a dar Los dos sesenta No, pero en los cuatrocientos A ver, mijo, la mayoría ya no usa el once La mayoría usa el quince Estamos haciendo negocio, caballero, mi bro Claro, pero En esta vida, ¿quién te va a dar más de eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esa que era así, mi bro Dos, tres, cuatro, cinco Hasta lo último habíamos quedado cuatrocientos Dos sesenta, mira Ese es un verdadero hombre Ahora sí viene el ocho ¿Sí? ¿Aquí está el iPhone? Este es el once Pro Max, americano Tiene todas las redes sociales Y ustedes Facebook, Intra, Whatsapp Abierto, abierto para todas las líneas Para todas las líneas Es original Aquí está el cargador Deja usted ¿Quién es ese hombre? iPhone 11 Pro Max, americano Pero déjese ahí siempre No, pues ya habíamos quedado en 740 740 habíamos quedado Esto se va a poner flash Señor 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 Te llamo Primero vas a ver el billete Va a hacer falso tu trato A ver A ver Cuenta Ese es un verdadero hombre ¿Qué pasó? lo que pasa es que yo soy y se marchó y a su barco le llamo